Es muy opaco como el juez ha ordenado todas las diligencias que se han conducido en los últimos días. Certificar lo conducente en contra del registrador de ciudadanos, que consideramos que eso es ilegal. Las diligencias de allanamiento que se han ordenado, creo que es utilizar el maximalismo penal, se le llama, porque por pedir un documento, que al parecer es un contrato, pues hacen un despliegue de poder de oficiales, de policía, del Ministerio Público también, que creemos que es desproporcionado y que al final también lo que nos llama la atención es que el mismo partido Semilla fue quien denunció esos hechos. Entonces, al parecer, al agraviado es a quien están afectando, consideramos que esos allanamientos habría que analizar si tienen esa figura de legalidad. Lo que sí es que la orden de captura en contra de un registrador de ciudadanos es ilegal, o sea, tiene ante juicio. Y creería yo que sí se está afectando lo que ya ordenó la Corte, que es esa alternancia de poder. Y sobre todo el acuerdo 1328-2023, que es el que oficializa la segunda vuelta porque se le está afectando a un partido que está ya destinado a esa segunda vuelta.